Una gran alegría que podamos estar contando esta particularidad que solamente le da la pasión, o sea, el que tiene pasión puede terminar, ¿no? Exacto. Contando este tipo de historia. Este tipo de historia. Como bien decían ustedes, sí, mi hijito de 8 años, bueno, hace 2 años tuvo que atravesar una situación muy difícil, muy complicada, y estando internado en la clínica, que jugaba la final que fue un sábado, bastante fermentoso, y bueno, para poder apoyarlo y que él saliera adelante, él venía jugando al fútbol, él tiene una lesión. Bueno, y de ahí, al estar internado, él le nace la pasión esta de... Claro, él en realidad seguía mucho el juego desde el decano, desde, digamos, cuando jugaba en Tucumán, en Atlético Tucumán, el Pulga Rodríguez, y bueno, hay una serie que todos los nenes seguro que les gusta el fútbol que sigue, que es la historia de los jugadores, él conoce la historia del jugador del Pulga Rodríguez, se apasiona, se da cuenta de que es difícil a veces luchar y estar en ese ambiente, pero que bueno, que todo llega. Y se enamora un poco del perfil de ese jugador, que hoy creo que más que nunca es una gran bandera para los que amamos el fútbol. Y bueno, cuando se va a jugar a Colón, como que tiene siempre los ojitos puestos ahí. Cuando se jugó a la final sudamericana, bueno, nos había costado encontrar la remera, los abuelos hicieron todo lo posible para encontrarle la remera, que de hecho teníamos que escribirle atrás Pulga, porque él quería que hiciera Pulga también. Pero bueno, quedó muy mal, la verdad que el pobre venía de semejante lesión, sabía que le esperaban tres meses con un yeso en toda su pierna. Y bueno, la verdad que lo único que atinaba nosotros en ese momento es decirle que tenía que esperar, que todo tiene revancha, que era un equipo que tenía mucha pasión y que mira a toda la gente que los fue a acompañar, que había que esperar, había que seguir. Y bueno, uno se acuerda de la final del sudamericano, cómo salía el Pulga Rodríguez, que encima había errado penales y demás, o sea, era muy triste realmente para quienes seguían el equipo y haber llegado a esa final fue un golpe durísimo, durísimo. Mael, ¿estás contento que ha ganado Colón en el campeonato? Sí. Bueno, ¿cómo lo viviste ahí con la familia que son todos de Racing y vos de Colón? No, no son todos de Racing. Ah, no son todos. Mi papá es de River, mi hermana no está tan obsesionada y bueno, mi mamá es de Racing. ¿Por qué te gusta tanto, sos tan fanático, que es tu ídolo el Pulga Rodríguez? Porque él... ¿Te gusta cómo juega? Sí, porque tiene el mismo apodo que Lionel Messi. Ah, por Lionel Messi también, lo ligás ahí a Lionel Messi, que le dicen el Pulga. Bueno, Mael, te has convertido, acá en Huincan no logramos conseguir un hincha de Colón, lo encontramos en Matali, creo que no debe haber muchos más que sean simpatizantes de Colón, así que es una alegría enorme, seguramente también para vos, ¿no? Sí. ¿Te gustaría ir a verlo a Colón? Sí. Y verlo al Pulga también, ¿no? Sí, claro. Bueno, Mael, un gusto charlar contigo y... ¿gritaste los goles, sí? No, sí, sí, sí. Ah, los gritaste, los tres goles. Qué lástima que no metió ninguno al Pulga, ¿no? Sí, qué lástima, y también que salió lesionado. Claro, salió lesionado. ¿Te gustó las palabras que dijo el Pulga, sí? Sí.